El titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, decantará en la competencia de las corcholatas del Partido Movimiento Regeneración Nacional por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró la militante morenista, Ana Lilia Guillén. El gobernador hizo un señalamiento en cuanto a respaldar a Ana Augusto, doble contrasencillo a que Adán Augusto decrena por que ahora, doble contrasencillo. Adán Augusto es un significante hombre, Adán Augusto lo que realmente está haciendo es buscar llamar la atención, hacer presencia y después de generar confianza. Esa es mi opinión. Puede conservar mi opinión, o sea, está buscando ocultar puntos para la encuesta y luego terminar y de con Pablo, pues él es como el viernes o sábado de la semana pasada en un evento con la ex-delegada, con Rogelio Sosa y no recuerdo qué más, en un evento respaldando a la compañera Claudio. Entonces ellos no pueden presumir situaciones en las cuales quieren mostrarse neutrales, ¿sí? O sea, es muy claro y muy obvio la intensidad del apoyo oficial a un aspirante. O sea, no, 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 no se puede ocultar. Digo, no creo que quieran ocultarlo. No creo que quieran ocultarlo porque lo han estado haciendo de manera visible. Pero, pues decir que no, que no, 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 no. Las cosas por su peso caen. Entonces, ahí está mi opinión. Ellos no pueden decir que son imparciales que están trabajando para una persona en particular. Y lo de Adanes, digo, para mí Adanes va a ser una ficha en el tablero de acertes políticos que se va a acomodar en el momento de las definiciones. Señaló que pese al respaldo que se ha generado Adán Augusto en diferentes entidades, entre ellas Michoacán, el secretario de Gobernación, se encuentra únicamente llamando la atención para posteriormente declinar por quien acotó ya tiene el apoyo oficialista. A ver, es una pregunta muy interesante porque nosotros como comité no vamos con alguien. Nosotros vamos a aguardar a que el tribunal determine lo conducente para determinar de manera personal quién va con quién. Los compañeros tienen su simpatía, yo tengo mis simpatías, pero a mí particularmente me interesa que se entienda que vamos a buscar ser imparciales hasta el día que el tribunal diga que nos quedamos, porque yo espero, en un país de corruptos espero, a veces se pasa la esperanza, que actúen con honestidad y que terminen conforme al estatuto que nosotros somos quienes tenemos la legalidad y la legitimidad para seguir ostentándonos como comité. Porque ya que eso suceda, se va a caer toda la elección del 30 y 31 de junio. Y en ese tema nosotros debemos cuidar, no tener corcholata preferida como comité. No lo vamos a hacer. Mis compañeros tienen sus preferencias, sus simpatías, es respetable y están trabajando. Yo no les puedo decir que no lo hagan. Al contrario, ellos están en la lógica de que si se está haciendo alguna campaña, pre-campaña, reuniones, lo que sea deseada, y ellos quieren participar, lo están haciendo a título personal. Y como comité vamos a buscar que la imparcialidad sea el sello de este equipo que en este momento representa a Morena en un comité en el día. Mientras tanto, también adelanto que quienes se encuentran dentro del bloque de Morena que representa no emitirán ninguna preferencia a las corcholatas del partido Guinda y que quienes participen en los mítings será a título personal. Con imágenes e información de Laura Ábalos, Noti 13.